Vuelves como la mañana Vienes como el ancho mar a mí Todo, todo ya florece más Y las mariposas huelan del jardín Solo, sin una palabra Solo, con una mirada Vuelve a reír mi mundo Solo en un segundo Vuelvo a ser feliz Hoy nace la sonrisa Hoy vuelve a renacer En mi corazón Todo lo que ayer murió Hoy vuelve a renacer Hoy sé que empezará Tiempo de morir Tiempo de vivir Por nuestro amor Siento que llegó el momento Luchar por nuestra felicidad Juntos en nuestro camino Y a nuestro destino Nadie impedirá Hoy nace la sonrisa Hoy vuelve a renacer En mi corazón Todo lo que ayer murió Hoy vuelve a renacer Hoy sé que empezará Tiempo de morir Tiempo de vivir Tiempo de vivir Por nuestro amor Tiempo de vivir 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 Tiempo de vivir